Hoy es el 19 de mayo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera, Revisión 1960. Del Antiguo Testamento seguimos con la historia de Saúl y David. Primero de Samuel 24, 25. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl tres mil hombres, escogido de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí, el día de que te dijo Jehová, He aquí, que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, Mi señor es rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, Mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, porque mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, De los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir esas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, Pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo, y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien, por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, Y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, Júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, Ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, Y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Capítulo 25 Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmen, El cual era muy rico, y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmen. Y aquel varón se llamaba Naval, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro, y de malas obras, Y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes, y le dijo, Subir a Carmel e ir a Naval, Y saludarle en mi nombre, Y decir así, Sea paz a ti, y paz a tu familia, Y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos más, Ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hay en portanto estos jóvenes, Gracias en tus ojos, Porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieras a mano a tus siervos, Y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, Dijeron a Naval todas estas palabras en nombre de David, Y callaron. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David, Y dijo, ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, Y la carne que he preparado para mis esquiladores, Y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David, Se volvieron por su camino, Y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, Siñase cada uno su espada, Y se ciñó cada uno su espada, Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como cuatrocientos hombres, Y dejaron doscientos con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, Mujer de Naval, Diciendo, He aquí David envió mensajeros del desierto, Que saludasen a nuestro amo, Y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, Y nunca nos trataron mal, Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, Cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día de noche, Todos los días que hemos estado con ellos, Apacentando las ovejas. Ahora pues, Reflexiona y ve, Lo que has de hacer, Porque el mal está ya resuelto, Contra nuestro amo, Y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso, Que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, Dos cueros de vino, Cinco ovejas guisadas, Cinco medidas de grano tostado, Cien racimos de uva pasa, Y doscientos panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos, Y dijo a sus criados, Id delante de mí, Y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Naval. Y montando un asno, Descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, Y ella le salió al encuentro. Y David había dicho ciertamente en vano, He guardado todo lo que éste tiene en el desierto, Sin que nada le haya faltado, De todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, Y aún les añada, Que de aquí a mañana, De todo lo que fuere suyo, No he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, Se bajó prontamente del asno, Y postrándose sobre su rostro, Delante de David, Se inclinó a tierra, Y se echó a sus pies, Y dijo, Señor mío, Sobre mí sea el pecado, Mas te ruego que permita que tu sierva Hable a tus oídos, Y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, Mi señor, De este hombre perverso, De Naval, Porque conforme a su nombre, Así es, Él se llama Naval, Y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva, No vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, Vive Jehová, Y vive tu alma, Que Jehová te ha impedido, El venir a derramar sangre, Y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Naval tus enemigos, Y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente, Que tu sierva ha traído a mi señor, Se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego, Que perdones a tu sierva esta ofensa, Pues Jehová de cierto, Hará casa estable a mi señor, Por cuanto mi señor pelea, Las batallas de Jehová, Y mal no se ha hallado en ti, En tus días. Aunque alguien, Se haya levantado para perseguirte, Y atentar contra tu vida, Con toda la vida de mi señor, Será ligada en el haz, De los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos, Como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor, Conforme a todo el bien que ha hablado de ti, Y te establezca por príncipe sobre Israel, Entonces, señor mío, No tendrás motivo de pena, Ni remordimientos, Por haber derramado sangre sin causa, O por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, Y cuando Jehová haga bien a mi señor, Acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigaín, Bendito sea Jehová Dios de Israel, Que te envió para que hoy me encontrases, Y bendito sea tu razonamiento, Y bendita tú, Que me has estorbado hoy, De ir a derramar sangre, Y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, Que me ha defendido de hacerte mal, Que si no te hubieras dado prisa, En venir a mi encuentro, De aquí a mañana, No le hubiera quedado con vida a Nabal, Ni un varón. Y recibió David de su mano, Lo que le había traído, Y le dijo, Sube en paz a tu casa, Y mira que he oído tu voz, Y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, Y he aquí que él tenía banquete en su casa, Como banquete de rey, Y el corazón de Nabal, Estaba alegre, Y estaba completamente ebrio, Por lo cual ella, No le declaró cosa alguna, Hasta el día siguiente. Pero por la mañana, Cuando ya a Nabal, Se le habían pasado, Los efectos del vino, Le refirió su mujer estas cosas, Y desmayó su corazón en él, Y se quedó como una piedra, Y diez días después, Jehová hirió a Nabal, Y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, Dijo, Bendito sea Jehová, Que juzgó la causa de mi afrenta, Recibida de mano de Nabal, Y ha preservado del mal a su siervo, Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal Sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail, Para tomarla por su mujer. Y los siervos de David, Vinieron a Abigail en Carmen, Y hablaron con ella, Diciendo, David nos ha enviado a ti, Para tomarte por su mujer. Y ella se levantó, E inclinó su rostro a tierra, Diciendo, He aquí tu sierva, Que será una sierva, Para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego a Abigail, Con cinco doncellas que le servían, Montó en un asno, Y siguió a los mensajeros de David, Y fue su mujer. También tomó David a Inoam de Jezreel, Y ambas fueron sus mujeres, Porque Saúl había dado a su hija Michal, Mujer de David, A Palti, hijo de Lais, Que era de Galín. Juan 10, 22 a 42 Celebrabase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, Dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, Porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, Mis ovejas oyen mi voz, Y yo las conozco, Y me siguen. Y yo les doy vida eterna, Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, Diciendo, Por buena obra no te apedreamos, Sino por la blasfemia, Porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, No está escrito en vuestra ley, Yo dije, Dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, Y la Escritura no puede ser quebrantada, Al que el Padre santificó y envió al mundo, Vosotros decís, Tú blasfemas, Porque dije, Hijo de Dios soy, Si no hago las obras de mi Padre, No me creáis. Mas si las hago, Aunque no me creáis a mí, Creed las obras, Para que conozcáis y creáis Que el Padre está en mí, Y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, Pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, Al lugar donde primero había estado bautizando Juan, Y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, Y muchos creyeron en él allí. Salmo 116 Amo a Jehová, Pues ha oído mi voz y mis súplicas, Porque ha inclinado a mí su oído, Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, Me encontraron las angustias del Seol, Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, Diciendo, Oh Jehová, Libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, A tu reposo, Porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, Mis ojos de lágrimas, Y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová, En la tierra de los vivientes. Creí, Por tanto, Hablé, Estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, Todo hombre es mentiroso. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, Ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, Hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza. Invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, En medio de ti, Oh Jerusalén. Aleluya. Proverbios 15, 20, 21. El hijo sabio alegra al padre, Mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, Mas el hombre entendido endereza sus pasos. En Juan capítulo 10, Vemos otra vez a Jesús hablando con los judíos. Él se había declarado el buen pastor y él sigue explicando esto. Yo quiero explicarles algo de la Biblia, De la seguridad que tenemos en Cristo. Hay muchos que creen que se puede perder la salvación como si fuera algo de nuestras obras. Pero la salvación no es por nuestras obras. Es por la obra de Jesucristo. Jesús explica algo muy sencillo. Dice mis ovejas, versículo 27, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuchen bien. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, escuchen bien. No perecerán jamás. No dice, bueno, si ellos caen en pecado, Si ellos toman un poco de vino, Si ellos fuman, van a perder la salvación. Dice, no perecerán jamás. Ahora hay algo bien curioso que menciono todos los años. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie me puede arrebatar de la mano de Jesús. Y nadie incluye a mi persona. Nadie las arrebatará de mi mano. Y sigue. Aún mejor es nuestra seguridad. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, quiero que ustedes vean en su mente Que usted está en la mano de Jesús Y la mano del Padre. Es una seguridad total que tenemos. ¿Por qué el diablo nos atormenta? Siempre diciéndonos que ya no somos salvos. Ya por el pecado. Si uno muere con su pecado. Que pierde la salvación. ¿Sabe por qué? Si Él sabe que nosotros no tenemos la seguridad Que Jesús nos explica en Juan capítulo 10 Si no tenemos esa seguridad No logramos nada en el reino de Dios Si no pasamos todo el tiempo preocupados por las obras Y lo que hacemos en el reino Hacemos tratando de agradar a Dios por las obras que hacemos Y nunca podemos lograr los propósitos de Dios Quiero que ustedes reflexionen bien en estas verdades Padre Dios, te damos gracias por la seguridad que tenemos en Cristo Jesús Una vez estando en las manos de Jesús Nunca, nunca vamos a perecer Siempre tenemos la seguridad Y con esta seguridad De ser hijo permanente de Dios Podemos salir a trabajar Sin preocuparnos por ser salvos Sino preocuparnos por hacer la voluntad de Dios En el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno Si quieren comentar algo Siempre me gusta oír los comentarios Siempre que sean basados en la Biblia En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico El número telefónico para llamar 877-212-1815 En México El número telefónico 5541-707522 Y por la aplicación WhatsApp Más 505-8177-3708 Los amamos mucho Que Dios los bendiga Y hasta el día de mañana Jesús Diste tu vida ¿Qué más podías dar? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? Jesús ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto me amas? 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 Aleluya Señor tu presencia está en medio de nosotros Tú prometiste estar con nosotros todos los días Padre nosotros podemos sentir esa promesa cumplida Aleluya tú estás aquí tu presencia podemos sentirla todos los días Dios Pero en este momento hay algo especial Dios que nos mueve a buscar de ti buscar más de ti Dios Gracias por ver el video